Estamos hablando del tema este del conflicto generado por la inspección, la visita fiscal ayer a Palacio de Gobierno y nos está llegando información sin parar. Es decir, hemos tenido creo el acceso al cual el comercio tuvo privilegiado acceso, que fue el acta fiscal, pero nos ha llegado luego la información de la fiscalía de cuál fue el acta o la disposición con la que se hizo la diligencia. Una carta enviada por el abogado, el doctor Eduardo Pachas, pidiendo, entre otras cosas, el levantamiento del secreto bancario, tributario y telefónico del presidente, pero luego un documento, una carta del propio presidente Castillo, donde dice, te lo voy a resumir, ya te voy a leer los títulos. Dice, solicito fecha y hora para la declaración del suscrito en forma escrita en el despacho presidencial. Entrego vicecreto bancario, tributario y telefónico. Dos. Tres. El fiscal adjunto, Luis Alberto Medina, no tiene competencia funcional ni el cargo de fiscal de la Nación para realizar diligencias y búsquedas de pruebas en contra del presidente en ejercicio. Eso es lo que dice. Luego, bueno, y se refiere a la potestad del fiscal de la Nación extensamente. En cuarto lugar, dice, la fiscalía está dando información a la prensa de diligencias realizadas en el despacho presidencial y actas, y esas actas ya están en el diario El Comercio. Dice que información privilegiada, se está entregando, la fiscalía está entregando información privilegiada a los medios de comunicación cuando ello está expresamente prohibido. En quinto lugar, dice, solicito la exclusión del fiscal adjunto, doctor Luis Alberto Medina Rodrigo. Y finalmente dice que el doctor Luis Alberto Medina ha querido realizar diligencias en la Secretaría del Despacho Presidencial, quitando celulares, máquinas, computadoras, archivos y tomar declaraciones a secretarias, asistentes, personal policial y a todas las personas se les oponía. Este fiscal supremo las amenazaba con señalar que los iba a denunciar por obstrucción de la justicia. Por lo tanto, es ilegal su actuación. Y por último, dice que adjunta copias de las comunicaciones que está realizando en este juicio paralelo, que según el presidente se le está haciendo en algunos medios. ¿Qué es lo que tú piensas, Fernando, sobre lo que ha pasado ayer? O sea, ¿tenía derecho o no el fiscal a hacer lo que pretendió hacer? ¿Entrar a la Secretaría y recoger documentos? Y por lo que dicen acá, en la descripción que hace el presidente del incidente, es que era mucho más que eso lo que pedía, ¿no? Declaraciones, entrega de documentos, entrega de celulares, entrega de equipos. ¿Tenía derecho a hacerlo o no? Bueno, muy agradecido por la pregunta, Nicolás. En principio hay que dejar cuestiones bien claras. El nuevo Código Procesal Penal precisa en el artículo 184 que se puede dar en la etapa de investigación preparatoria, ¿correcto? una exhibición voluntaria. Y en el caso de negativa, se puede ir al segundo paso, ¿correcto? De requerimiento judicial para sus incautaciones o allanamientos, allanamientos e incautaciones. Entonces, el artículo 184 del nuevo Código Procesal Penal describe que puede existir, existe exhibición voluntaria. Leemos el acta, el acta que todos los medios lo han propalado, y en el acta dice que se requirió exhibición voluntaria. ¿Por qué hago resalte en este tema? Ahora paso al tema de la institución presidencial, el despacho presidencial, y todo lo que significa la institución presidencial y nuestra Constitución. Porque lo que puede hacer la autoridad a este nivel, encima una fiscalía que no es competente para investigar al presidente de la República, porque además dentro de las disposiciones preliminares, dentro de los inicios de iligencias preliminares, justo la fiscalía provincial dice, pongo en conocimiento a la fiscalía de la Nación, en el extremo de los hechos de Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué? Porque sabe que la fiscalía no puede entrar dentro de los fueros presidenciales del presidente de la República. Entonces, no tiene autorización. La fiscalía de la Nación no ha iniciado una investigación en contra del presidente de la República, Pedro Castillo. De tal manera que, si lo que iban es hacer una petición de exhibición voluntaria, como dice el acta fiscal, no existe ningún tipo de entorpecimiento. Si es que, a propósito de la petición de exhibición voluntaria, las personas no tienen la voluntad de entregárselo. O sea, no están realizando ningún acto de obstrucción. Es más, el mismo artículo 218, 218, correcto, describe que existe exhibición y incautación, exhibición forzosa. Entonces, ya estamos ya elevando los niveles. El 218 dice exhibición forzosa. Y el artículo 200, correcto, el artículo 224, a propósito de la exhibición forzosa, dice el que tenga en su poder los actos y documentos requeridos está obligado a exhibirlos. De tal manera que lo que leemos en el acta, por lo menos el acta propalada, el acta que todos tenemos, dice, y en esta oportunidad se ingresó la persona fiscal a la oficina de la Secretaría de la Presidencia de la República para requerir la exhibición voluntaria de documentos. O sea, no fue una exhibición forzosa. No hubo una orden de dictautación. Entonces, si no hubo una orden, entonces no hubo un desacato a la orden. Ahora, la pregunta más importante, sin embargo, sigue siendo esta. Ahora, es decir, si en este caso, porque lo que pregunta Castillo acá, en calidad de que estoy en este proceso, ¿no es cierto? Y lo segundo es si se van a hacer diligencias donde él, de alguna manera, es uno de los investigados, quien tiene que hacerse cargo es la fiscal de la nación. ¿Eso es lo que dice la ley? Bueno, la norma lo que dice, la norma lo que describe, es que sí se pueden realizar diligencias preliminares al presidente de la República, porque no está en etapa de acusación, se puede realizar este tipo de situaciones, pero la fiscalía competente, la fiscal competente, la fiscal de la nación, no lo puede realizar cualquier autoridad. Entonces, si lo que, una cosa es, a ver, el despacho presidencial, ¿correcto? El despacho presidencial es toda una institución, y eso está descrito ya en el organigrama, digamos, de las normas, ¿no? Entonces dice, está la dirección donde está la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría general, la subsecretaria general, hay órganos consultivos, hay oficinas generales de asesoría jurídica, etcétera. O sea, existe el despacho presidencial, es muchísimas oficinas juntas, ¿correcto? Entonces, aquí lo más importante es, ¿cuál de todas estas oficinas es la del presidente de la República? Entonces, porque si lo que quieren ir es al mismísimo despacho del presidente de la República, eso no lo puede hacer cualquier fiscal, eso lo tiene que hacer la Fiscalía de la Nación, y la Fiscalía de la Nación es la competente para intervenir. La pregunta es, ¿Pedro Castillo Terrones, el presidente de la República, tiene la condición de investigado? No la tiene. La disposición de la doctora Nora, ¿correcto? Describe que Pedro Castillo es investigado, dice que no es investigado. Dice que acá, las únicas personas, correcto, que se autoriza las diligencias preliminares es para Hugo Ángel Chávez Arevalo, Gunter Documencelis, Muslain, Jorge Abusada, Roger Daniel Carelin y Samir Abudayer. En ningún momento dice que es Pedro Castillo. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a desacatar Pedro Castillo? Claro, pero Fernando, mira lo que dice la disposición de la Fiscal Nora Córdoba. Dispone que personal fiscal se constituya de forma más inmediata posible a las instalaciones de Palacio de Gobierno o despacho presidencial a efectuar los siguientes recabos de información. O sea, está tomando decisiones con respecto al despacho presidencial. Entonces, esa es la interrogante, si el fiscal ayer era el competente para hacer lo que hizo. Yo pienso que no era el competente. En todo caso, se dieron cuenta en el momento de los hechos. Y al darse cuenta en sitio en el momento de los hechos, es por eso que en el acta fiscal dice, no le pedimos obligatoriamente, no podemos incautar, no podemos hacer nada de esto. Lo único que le pedimos es que haga una exhibición voluntaria. Entonces, ellos se han dado cuenta que lo que se ha hecho es un exceso, ¿correcto? Y entonces han tenido que recular. Entonces, al recular, correcto, es que, claro, ya entonces quieren ingresar al despacho presidencial, al mismísimo despacho presidencial, y la pregunta es, ¿por qué es que se pide que una fiscal de la nación, por qué es que se pide que el Congreso, existe un antejuicio, un juicio político, ¿por qué se pide todo esto? Por la investidura presidencial. Entonces, ningún juez, ningún fiscal provincial, ni ningún juez provincial de primera instancia puede autorizar. Ahora, pero, Fernando, lo que está diciendo, fíjate lo que está diciendo acá, porque recién nos ha llegado esto, dice que el fiscal adjunto, leí una parte, pero yo creo que es bien delicado lo que dice, ¿no? O sea, el presidente está solicitando que se excluya a este fiscal adjunto, Luis Alberto Medina Rodrigo, del proceso investigatorio por su comportamiento el día de ayer, y que describe así, el fiscal adjunto, doctor Luis Alberto Medina Rodrigo, ha querido realizar diligencias en la Secretaría del Despacho Presidencial, quitándole celulares, máquinas, computadoras, archivos, y tomar declaraciones a secretarias, asistentes, personal policial, y a todas las personas que se oponían, este fiscal adjunto las amenazaba con señalar que las iba a denunciar por el delito de obstrucción a la justicia. Por lo tanto, es ilegal su actuación, ya que su disposición, la disposición de la fiscal, nunca detalló las personas, la hora, la oficina, los objetos de teléfonos, máquinas, declaraciones de testigos, y que estos puedan tener su abogado defensor, pero poco o nada le importó realizar dicha precisión, porque según él, estaba amparado en la frase de que realiza cualquier otra actuación que lleve a la diligencia eventualmente señalada. Ok. Lo que dice la disposición, que ya también se ha hecho público, lo que dice la disposición es que se constituye al despacho presidencial, y dice claramente, dice, para, dice, para recabar la siguiente información, cámaras de seguridad, copia espejo de imagen, copia de cuaderno y registro de visitas, y cualquier otra información físico o digital que se requiera al momento de la diligencia. La pregunta es, ¿en dónde dice interrogatorio de las personas? ¿Dónde dice que se va a tomar, se va a pedir todos los celulares de las personas que se encuentran en la secretaría del despacho presidencial? ¿Dónde dice que se autorice que ingresen al mismísimo despacho del presidente de la república a investigarle todas sus cosas? ¿Dónde dice que ingresen a los baños, a su escritorio? ¿Dónde dice eso? ¿Con qué competencia puede realizar eso? Yo creo que lo que se ha equivocado, yo creo que ha sido una disposición genérica, es como quien diga, le explico, por favor, ingresen al Ministerio de Economía, perdón, el Ministerio de Economía son 5.000 oficinas, son 100 directorios, son gerencias, son, ¿a dónde va a ir? Es, el despacho presidencial es toda una institución, ¿correcto? Entonces, ha tenido que precisar la oficina en específico, los límites y sus alcances, porque se tiene que cumplir un principio de legalidad y un principio de proporcionalidad, no es que un fiscal pueda ingresar a una institución pública y pedirle el celular a todas las personas que encuentre, levantarse todos los documentos que encuentre, a cualquier oficina y el despacho presidencial, esa es una locura, esta es una investigación acotada, donde se dice que se ha habido una reunión en un despacho presidencial, pero no es pues la reunión Ministerio de Economía, la reunión no está reunido en todos los más de mil oficinas que hay, sino en una sola oficina, entonces, no puede, se tiene que evitar el exceso, la ley está creada para limitar la arbitrariedad, y todas las semanas estamos atendiendo a que todas las semanas se hallan en las oficinas de la Presidencia de la República, debe existir un mínimo de respeto, y las normas ya se han anticipado esto, la Constitución se ha anticipado esto, y dice, debe generarse unos cánones y parámetros ordinarios, constitucionales, que se necesita, la Fiscalía de la Nación asume competencia cuando el Presidente de la República se la investiga, y es la Fiscalía de la Nación quien dirige los ámbitos de proporcionalidad, legalidad y sus alcances en lo relacionado al Presidente de la República, porque si no, caeríamos en el cuento de que el Presidente de la República es solamente él y su ropa, y no tiene oficina el Presidente de la República, no tiene un ámbito de control, entonces, todos pueden ingresar los fiscales provinciales, pero menos tocarlo, eso es así, no es posible, yo creo que se tiene que rescatar la institución de la, de la, de la presidencia, la institución presidencial, y yo creo que tiene que guardarse serenidad, acá ya se ha hablado de que el Presidente de la República ha cometido varios delitos, desde mi perspectiva no ha cometido ni un solo delito, no es, no es cierto que esté el Presidente de la República obstruyendo la acción de la justicia, lo único que está haciendo, correcto, lo único que acá se puede leer del acta, es que el Secretario General, correcto, por su intermedio, está diciendo que no se pueden exceder en sus funciones, exitosa, que no se pueden exhalimitar en sus funciones, cualquier ciudadano lo pediría, si lo puede pedir cualquier ciudadano, ¿cómo no lo puede pedir el Presidente de la República? más aún cuando no está investigado, entonces yo creo que se tiene que respetar la Constitución para cualquier ciudadano de pie, pero también para el Presidente de la República, qué duda cabe. Te agradezco mucho, Fernando, por esta comunicación, ha sido muy gentil, muy buenos días.